¡Gracias! 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 ¡E exportamos! Ya, hazlo ему eso, estoy aquí, ¿me has dicho que he dejado? ¡M Austro, cinco minutos! ¡Mancan dos minutos! Roberto, mancan dos minutos... ...y Control, few miss... ¡De San Antonio, un fandio! ¿Cuándo se avisa 5? ¿Cuándo se avisa 5? ¿A todas las categorías? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se avisa 7? ¿Cuándo se avisa 7? ¿Cuándo se avisa 8 minutos? ¿A las mancanas? ¿5,55? ¿A las mancanas un minuto? ¿No? ¿Cuándo se avisa 7? ¿Cuándo me en la gira? ¿Cuándo se avisa 7? ¿Cuándo? Gracias.